Para Radio Laveu, Eva Gajardo, Secretaria de Igualdad y Formación Profesional de UGT. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Por ejemplo, tolerancia al ser. El problema de violencia de género parece que sigue evolucionando. ¿Qué medios hay para afirmar? Bueno, nosotros, primero más, lo que queremos decir, que desde la Unión General de Trabajadores, evidentemente, nuestra lucha no solo se queda en el marco del ámbito del trabajo, sino que también, por excepción, al arresto en el resto de nuestra sociedad. ¿Qué quiero decir para ellos? Para nosotros es primordial evitar la violencia machista que tenemos en el ámbito laboral. Aquí es el ámbito de la formación, en este caso, el acoso sexual y corazon de sexo en el ámbito laboral. Y también la violencia que tenemos que ser la rica a través de lo que es la brecha salarial, el por qué las mujeres estamos cobrando menos. Si hacemos referencia a la violencia machista que nosotros entendemos en el ámbito laboral, las herramientas que tenemos para luchar contra esta de estos es, en principio, lo que marca la ley, los protocolos de acoso sexual y corazon de sexo, que son obligatorios en todas las empresas. Además, las empresas están obligadas también a cumplir con el determinado precepto de la no desigualdad en el ámbito laboral. Además, tienen que contar con medidas de prevención y de difusión de información y de formación para que todo el mundo sepa detectar cuando hay violencia machista en el ámbito laboral. ¿Cree usted que la mujer, o afectados en este tema, saben lo que tienen que hacer cuando les llega este momento? Cuando hablamos de violencia machista, estamos hablando que es la violencia que se ejerce mayoritariamente por los hombres hacia las mujeres. Por eso hablamos de violencia machista. En este caso, lo que es el machismo, estamos en una asociera en la cual es patriarcal y machista y tiene como consecuencia esta dificultad. Si hablamos de los recursos que hoy por hoy tienen las mujeres para salir de estos procesos y de esta lacra, porque no la podemos llamar de otra manera, somos conocedores de que hay, pero evidentemente no son los necesarios y suficientes para poder luchar en contra de toda esta lacra. Nosotros sí que tenemos que denunciar en este caso que todo lo que hay relacionado a favor de proteger a la víctima en este caso se ha hecho siempre con una perspectiva de género en la cual no se tiene en cuenta la protección que se necesita de la mujer y es ella la que tiene que abandonar en el lugar de trabajo, es ella la que tiene que abandonar tales en el lugar de residencia, es la que tiene que salir corriendo y desapareciendo en sus hijos y es la que tiene que en principio recae sobre ella toda la victimización. En este sentido entendemos que esto no es la mejor manera de tentar hacia la erradicación de la violencia machista. ¿Se sabe cuál es el motivo principal que hace actuar a una pareja con violencia? Bueno, como decía anteriormente, esto es un problema de machismo, el machismo se genera, la violencia en este caso se genera de la hegemonía de un sexo sobre el otro, en este caso el sexo masculino es el que está haciendo esa actitud hegemónica sobre control y violencia hacia la mujer, esa es la sociedad en la que vivimos ahora, actualmente es una sociedad machista y patriarcal, además es androcéntrica, ¿qué queremos decir con ello? Que el hombre se situa en el centro de toda la sociedad y a partir de aquí se transmite y se distribuye el resto de la sociedad. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar esa visión androcéntrica, tenemos que cambiar y ir hacia el feminismo porque el feminismo es única y exclusivamente la igualdad, una sociedad más justa, igualitaria para todas las personas que convienen en ella, no hacia el machismo en el cual está ejerciendo esa violencia para poder seguir teniendo ese poder hegemónico de un sexo hacia el otro, en este caso el hombre sobre el hombre. Muchas gracias. Buenos días, estamos con Marisa Murchián, regidora de Igualdad y Feminismo. Marisa, ¿qué representa para usted esta conferencia de tolerancia a cero? ¿Qué me puede usted explicar sobre esto? Bueno, gracias primero por venir y cubrir este acto. Ese primer acto de la campaña que tenemos en Matarol el 25 de noviembre, que es el día que luchamos contra la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa? Tolerancia a cero significa que hablamos hoy del mundo laboral, de todas las violencias, de esas violencias que son menos conocidas dentro del mundo laboral que sufren las mujeres por parte, también de lo que es el heteropatriarcado, pero a nivel de lo que es el trabajo. Tolerancia a cero es una palabra que tenemos que empezar a decir, una frase que tenemos que empezar a decir porque no podemos tolerar que las mujeres ni en el trabajo ni en la vida diaria sufran la violencia simplemente por ser mujeres. Porque de eso se trata, que las mujeres no tienen violencia por otra cosa simplemente porque la hacemos mujer y ya cobramos menos cuando vamos al trabajo. Sufrimos ese chamén, acoso por parte del mundo del trabajo, pero también en la calle y también en nuestros hogares. Por lo tanto, la palabra que tenemos que instalar es cambiemos esto entre todos y entre todas y tolerancia a cero a la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, Marisa. De nada, a vosotros. Gracias.